que ya es de todos sabidos que continúa la violencia y la inseguridad en el estado de Morelos y diversos sectores de la población se han pronunciado pues por la destitución del comandante Alberto Capelli Barra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Algunos de ellos a favor, otros en contra, algunos pues han propuesto un cambio en la estrategia de seguridad. Lo fundamental y lo que está aconteciendo es que sigue imparable la inseguridad pública en el estado de Morelos. La barra de abogados a través de su presidente Miguel Ángel Rosete propuso un cambio de estrategia más allá, dice, del cambio de titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Vamos a escuchar lo que nos comentaba en la entrevista el profesionista presidente de la barra de abogados. Muy lamentable, creo que se ha estado levantando la voz, no ahora, sino durante todos estos meses, durante estos años, se ha estado señalando que se revise la estrategia de seguridad, se ha estado transmitiendo el clamor de la sociedad, de un hartazgo. Sentir ese confort en la calle, buscamos sentir esa confianza en las autoridades y precisamente es lo que al parecer no se está brindando, los esfuerzos han sido insuficientes y hoy en haber resultado. Sí, aquí es lamentable, aquí no necesariamente necesita ser de un gremio, necesita ser de un enfrentamiento para encontrar o cuerpos o personas asesinadas. Creo que todos nos sentimos agraviados lo que está sucediendo en nuestra sociedad y es importante resaltarlo y seguir exigiendo que la estrategia de seguridad no está funcionando y que hacemos un llamado para que se vuelva a revisar. Hemos hecho llamados al Congreso del Estado para que ponga la atención en temas importantes. El tema importante no era la remodelación del Congreso, no era construir un nuevo edificio, el tema importante no era la reforma judicial, el tema importante no son las reformas que se están proponiendo. Los temas importantes es la seguridad de los morelenses y que todos deben de cerrar filas en torno a ello. ¿Cuál es la opinión de que esta semana vaya a el fiscal, cuando la semana que entra vaya a el fiscal, ahora se arrecen cuentas? Estaremos insistiendo nosotros, pero parece ser un grito en el desierto. Necesitamos que se le transmita que las estrategias de seguridad no están funcionando y que principalmente las carpetas de investigación no han sido resueltas, ni la de los abogados, ni la de los contadores, ni la de los transportistas, ni la de los empresarios, ni las de amas de casa, ni las de cualquier gremio. No han sido resueltas las carpetas de investigación, donde hay homicidios dolosos, donde hay graves cuestiones que los morelenses vivimos a diario. ¿Cuál es el caso de la Constitución Nacional de Funcionarios? Pues bueno, yo creo que el hecho de estar cambiando funcionario no te garantiza tampoco el funcionamiento de una estrategia. Aquí lo importante es tener una estrategia, si es que se tiene, y revisarla. Y si no se tiene, entonces hacerla, porque ya estamos hablando sobre la ley de seguridad, estamos hablando a nivel federal sobre el mando mixto, pero en Morelos parece ser que no se tocan temas. Pues ahí tenemos las declaraciones del presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel, quien dice que hay un fin de llamada al Ejecutivo, tanto a los legisladores, al Congreso local, para que realmente haya una unión para combatir a la delincuencia. Dice que no hay, que en este momento no hay prioridad en formas legislativas, la prioridad es la seguridad pública, y que por el momento es necesario el cambio de estrategia, en lugar de que haya un cambio de jefes policíacos en la llamada Policía Morelos antes mando único. Y en este mismo sentido, les comento que el día de hoy, la presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Hortensia Figueroa Peralta, pues descartó la salida de Alberto Capella, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, al señalar que sí ha habido avances en materia de seguridad pública, pero pues ellos analizarán esta propuesta también que hizo el diputado Jesús Escamilla en la sesión pasada del Congreso local, en la que propone la salida del jefe policíaco. Vamos a escuchar la opinión de la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local. El diputado Escamilla en ese sentido, y por supuesto habremos de dictaminar el punto de acuerdo que nos enviaron para el análisis en la Comisión de Seguridad y Protección Civil, nos parece importante pues que se revise cuáles son las facultades que el Congreso tiene, y que en un momento dado, bueno, es muy fácil criticar el trabajo que se está haciendo, pero también es importante ver cuál es la responsabilidad que los legisladores y que los ciudadanos tenemos con el tema de la seguridad. Y en ese sentido, pues sabemos legisladores que no solamente queremos que el Estado tenga mejores resultados en seguridad, sino que estamos trabajando directamente con la conformación de los convives, con las marchas exploratorias, con el poder acompañar este esfuerzo y no es solamente descalificar y criticar y tratar de que haya una renuncia o un cese, ¿no? Creo que es importante sumar el esfuerzo y todas las propuestas deben ser bienvenidas, pero antes de criticar, pues hay que ver qué es lo que está haciendo cada quien. Yo considero que se están dando resultados, sabemos que la inseguridad pues también está inserta en un contexto nacional, lamentablemente Morelos no es el único Estado en el que se dan incidentes delictivos, afortunadamente hoy tenemos una mejor capacidad de respuesta y cada vez más, pues una mayor cobertura a través del equipamiento tecnológico que se ha venido dando, pero sabemos que todavía hace falta más. Pues ahí tenemos la declaración de la diputada perredista Hortensia Figueroa, quien es presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Local y dice que la perredista que hay avances, avances en materia de seguridad y analizarán si procede o no la renuncia de Alberto Capella desde el Congreso del Estado, pues desde aquí les vaticinamos que no va a proceder porque el que tiene y es quien decide si Alberto Capella se va o no, independientemente de que los sectores de la sociedad hayan alzado la voz de que ya no quieren al jefe policíaco en las riendas de la policía del Estado de Morelos, por lo que ya sabemos, lo sabemos día a día, la violencia y la inseguridad que está aconteciendo en el Estado de Morelos. Pero continuamos.